Estamos aquí, desde el más resfablante, ¡Viva! Marce, 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 estamos haciendo, ¿qué? Cuéntame. Estamos en las audiciones de KWC, Karaoke World Champions, gorditos. O sea, si uno viene aquí, uno audiciona y puede ir a cantar y a tratar de ganarse 5 mil dólares. Claro, y un viaje también para representar a Costa Rica un año después. ¡Oh, y tú aquí es lindo! No, esa vez va complicado porque ganó el campeonato mundial de KWC. Claro, claro. Y aparte de que el premio del concurso es un viaje a Panamá con nosotros. Sí, con dos personas que vamos a tenerlos totalmente gratis. Gratis no, pues se lo gana. Se va a ganar ese lindísimo viaje a Panamá, hospedados en el Hotel Panamá. Un hotel cinco estrellas durante los días 5 al 11 de noviembre. Nos invitamos a ustedes, mis amigos, a apoyar a esta gente linda que viene a estar acá. Hoy estamos en audición. Hoy no se cobra, pero el 16, Marce, el domingo 16, que es la segunda semifinal, se cobran 5 mil con un centavo.